La vacuna no enferma, o sea, no hay manera de que enferme porque justamente lo que tiene dentro, en ese inóculo, en ese líquido que nos damos, depende de qué vacuna, ¿no? Obviamente, en el caso de él particularmente, es una vacuna virus inactivado, o se le llama virus muerto, ¿sí? Entonces, no hay manera de que genere COVID-19 en la persona vacunada. Lo mismo las otras vacunas, ninguna de las que está probada hoy en día puede generar enfermedad, con lo cual la vacuna no tenía relación, por lo menos no con, o sea, si está comprobado que el deceso fue justamente por COVID-19, y es lo que se comprobó, que es un cuadro muy severo de COVID, y el mismo pareciera ser que es un trombo, si no me equivoco, son unos microtrombos, eso es algo que se da en algunos casos, no tan comúnmente, en COVID-19, pero es una consecuencia de la enfermedad, no de la vacuna. Lo que pasa es que, bueno, esto circuló y tampoco había probabilidades de que lo protegiera la vacuna porque fueron, o sea, ya estaba incubando probablemente el virus porque tuvo síntomas y se testió dos días después. Por eso lo importante es que consideren también que si tienen síntomas, él en ese caso no tenía, pero si tienen síntomas no tienen que ir a vacunarse, a pesar de que sean leves, porque primero que exponen al personal de salud, y además porque pueden llegar a después sin querer pensar que los efectos adversos que están teniendo, o sea, la sintomatología que tienen, si tienen fiebre o se sienten mal, pueden asociarlo a la vacuna, y en realidad quizás están cursando COVID-19 y no acuden a tiempo que quizás pareciera ser que fue lo que pasó en este momento, por lo que dicen, ¿no? No me consta, pero dicen que demoró en consultar pensando que era atribuible a la vacuna. Bueno, por otro lado, también un titular del diario Clarín a los pocos días se manifestaba que China había asegurado que su vacuna no era tan efectiva como finalmente se había informado oportunamente. Lo que pasa es que China tiene dos vacunas, la Sinovac y la Sinopharm. No se aclaró aquí y esta situación causó muchas dudas en la gente, por ejemplo, de aquí de Trenquelauken, que tenía su turno para vacunarse con la vacuna Sinopharm. ¿Qué se le puede decir a estas personas? Las vacunas, cualquiera que te apliquen, de las que están hoy aprobadas, todas sirven. Todas tienen demostrado un 100% o cercano, muy cercano al 100% de protección frente a COVID severo, hospitalizaciones y muerte, que es lo más importante y es por lo que se está vacunando hoy en día, si la campaña de vacunación está pensada para evitar hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, sí podría tener síntomas leves, por ejemplo, un porcentaje de la población vacunada y eso es lo que vemos como eficacia, esos porcentajes de eficacia. Sin embargo, un COVID con síntomas leves no tiene un problema o no tendría un problema a largo plazo o que pueda generar problemas a nivel también sanitario, ¿no? Que es lo que se está tratando de justamente solventar. Ahora, en verdad lo que pasó con esto de las vacunas chinas es que, o las mal llamadas chinas en realidad, ¿no? O sea, vacunas de origen chino, es que el director de la CDC, del Centro de Control de Medicamentos de China, lo que dijo él fue que querían mejorar la eficacia de sus vacunas, ¿sí? De las que tienen. Porque, obviamente, hay otras plataformas que demostraron tener una mejor eficacia. Ahora, eso no quiere decir que sean de baja eficacia estas, sino que querrían ver si se podría mejorar con algunas estrategias, se podría mejorar esa eficacia aún más. Para los cuadros, de vuelta, de síntomas leves, ¿sí? Para los otros tienen un 100%. Ahora, después salió a aclarar que no quiso decir que tenían baja efectividad, sino que simplemente algo que se ve en la comunidad científica, siempre se trata de mejorar lo que uno obtiene, ¿no? El punto es que se confundió, además, Sinovac con Sinosparm, que son dos vacunas que son a virus inactivado las dos, las dos de origen chino, pero tienen distintas formulaciones, distinta variante del virus, distinta dosis, o sea, son distintas vacunas. Y una demostró, aunque las dos protegen 100% contra COVID severo, hospitalizaciones y muerte, sí tienen diferencia en lo que es COVID leve. O sea, es un 50% la de Sinovac, que es la de Chile, la que no está acá, y la que está acá, que es Sinopharm, tiene un 80%, como ya lo habíamos dicho desde hace tiempo. Pero bueno, hubo esta confusión, o bueno, quizás alevosamente se han tirado algunos titulares para, de alguna manera, confundir o embarrar la cancha, pero realmente no tienen por qué preocuparse y lo que sí se está haciendo es monitorear a los vacunados qué respuesta tienen, para ir viendo qué respuesta tienen y así ver si es necesario adelantar la segunda dosis o si seguimos con el esquema de diferir las dosis, eso se está monitoreando en este momento. Te consulto también sobre dónde proliferan más este tipo de noticias falsas de fake news y cuánto tiempo perduran en el caso de, por ejemplo, las redes o internet. Bien, bueno, obviamente las redes sociales son las que más acaparan las fake news y se sabe que en algunos países, por ejemplo, nueve de cada diez personas que entraron a las redes sociales para informarse sobre COVID-19 salieron infectadas de fake news. Por ejemplo, en México fue un porcentaje muy alto. Después, lo que también se sabe es que se difunden hasta seis veces más rápido la falsa información o las fake news en las redes sociales versus la información verdadera, ¿no? Y el otro problema que tienen es que perduran, quedan en las redes y con los algoritmos que tienen justamente las redes sociales perpetúan todas estas fakes y hacen que también nos condicionemos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo lo que opinan los mismos que son parte de nuestra propia burbuja ideológica, con lo cual hace que, bueno, nosotros querramos compartir por el famoso sesgo de confirmación, que justamente lo que hace es solo quedarse con la parte de las evidencias que se amolda a nuestras propias creencias u ideologías, y entonces cuando vemos algo que nos llama la atención y que es como nosotros pensamos, lo queremos compartir porque nos da placer compartirlo con nuestra burbuja y así es como se genera esta cadena, ¿no? de falsas noticias y bueno, lo nuevo, lo novedoso es que han impactado también en los medios de comunicación, que eso quizás las cadenas quedaban solo en cadenas y ahora con toda la infodemia hemos visto que pasó de las redes a los medios de comunicación, quizás información sin chequear, información preliminar, o bueno, o este tipo de tergiversaciones de la realidad y de lo científico que aparece, bueno, en titulares y en primeras planas, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Digo, mucha gente termina creyendo este tipo de situaciones, luego las replica, eso genera una cadena de falsedad muy grande dentro de las redes que son muy consumidas hoy por hoy desde hace ya un tiempo. Sí, nosotros lo que siempre, primero lo que recomendamos es que antes de, o sea, primero si se puede chequear, se chequee antes de compartir, y si no, al menos no compartir, ¿sí? Eso siempre hay que desconfiar de todo lo que uno ve, lamentablemente, porque puede tener intereses políticos, intereses económicos por detrás, o puede ser simplemente, no sé, teorías conspirativas, hay un montón de tipos de información falsa, pero lo que primero tienen que hacer es eso, tratar de chequear las fuentes, hay algunos, nosotros en la plataforma Confiar, que ahí están pasando imágenes, hay tips y hay consejos y hay una caja de herramientas también donde uno puede usar el buscador y tiene una lupita también para poder buscar la duda que tienen y si ya está publicada ahí, si ya está chequeada, hay muchas cadenas de WhatsApp que están volviendo a aparecer y son las mismas del año pasado, con lo cual son fakes que nosotros ya tenemos desmentidas en la página, también tienen nuestras redes sociales que son arroba, anti, doble guión bajo, fake news, donde nos pueden, además de ver todo lo que posteamos todo el tiempo, nos pueden consultar, respondemos todas las consultas y, bueno, la verdad es que lo que recomendamos es eso, pero siempre desconfiar y más si lo que estás leyendo te angustia o te manda a, o sea, generalmente tienen como muchos emoticones en las cadenas de WhatsApp, por lo menos, llaman mucho la atención las cadenas y tienden a dejarte enganchado y a querer que compartas, porque es como que hay una verdad que se tiene que revelar, ¿no? Y la realidad es eso, que cuando tienen el titular muy llamativo o angustiante o que te genera indignación, probablemente sea una fake o por lo menos no esté del todo en el titular y en la bajada, no esté del todo explicado como correctamente, y en las cadenas de WhatsApp ahora también aparece como arriba una leyenda que dice reenviado muchas veces, eso es algo nuevo que hicieron, implementaron las redes sociales donde tratan, por lo menos, de ayudar un poco a que la gente se dé cuenta que eso es una cadena y que tiene dudosa procedencia, ¿no? En este caso, ¿se puede identificar el emisor, digamos, de estos mensajes falsos, de estas fake news? ¿Hay alguna legislación sobre emitir información falsa? A ver, sinceramente nosotros no vamos a quiénes son los emisores, no hacemos esa búsqueda, quizás hay otras plataformas de chequeo que sí, pero nosotros nos quedamos sencilla en comprobarla con evidencia científica si es falso o no. La realidad es que si uno ya, por ejemplo, sospecha de una información falsa o chequea y se da cuenta que hay una información falsa y es, por ejemplo, ocurre en los medios de comunicación, primero en las redes sociales se puede denunciar, ¿no? Pero a veces es medio complicado porque, bueno, no siempre lo toman, no la denuncia, pero se puede, hay opciones para poder denunciar las publicaciones, y en el caso de medios de comunicación está la Defensoría del Público, que uno puede hacer online la denuncia, tienen ahí una sección para poder hacer la denuncia, y te llaman para comprobar si realmente, bueno, vos hiciste la denuncia, y, nada, si es como empiezan a, de alguna manera, a hablar y a comunicarse con estos medios de comunicación para justamente ver si pueden contrarrestar lo que han hecho, ¿no?, o en los mismos canales, quizás, o en los mismos programas, tratar de que a su mismo público les llegue la información correcta. Eso, en estos últimos días hemos visto mucho, la verdad que generalmente están invitados o se les da en espacio a algunos, lo llamamos nosotros falsos expertos, ¿no?, personas que son quizás profesionales de la salud, pero que en realidad están hablando no por el consenso científico, sino en base a sus propias opiniones, y, bueno, y se han dado esas denuncias desde el público, ha denunciado a algunos programas, porque, bueno, lo que hay que, la realidad es que la Defensoría, por ejemplo, de hecho, con profesionales, nosotros participamos, y también otras sociedades científicas, han participado en hacer unas recomendaciones para justamente la cobertura del plan de vacunación, y para los medios de comunicación, ¿no?, y la realidad es que hay herramientas como para poder informar bien, están dadas, y están dadas también los contactos de las personas especializadas, y que justamente pertenecen a sociedades científicas, como para que sean bien asesorados. Entonces, la realidad es que el público tiene el derecho de poder pedir que se le informe bien, y entonces por eso yo creo que es una opción válida poder hacer el reclamo en la Defensoría.